La peor casualidad que casi pudo acercar a la infanta Cristina, y la reina Leticia en un mismo lugar. No basta con sus problemas con Urdangarín, sino que la ex duquesa estuvo a punto de tener otro mal momento con la monarca. En una nota anterior, hicimos referencia a la incomodidad que debió experimentar la infanta Cristina en su última estadía en Barcelona gracias a la errática e improvisada actitud de Iñaki Urdangarín que los hizo coincidir en varias oportunidades. Pero esta vez una cordial invitación recibida por la hija de los Reyes Eméritos estuvo a punto de volver a ponerla en apuros, ya que de aceptar, no iba a coincidir precisamente con el ex atleta, sino peor aún, con la reina Leticia. Así lo confirma la revista Lecturas. Tanto la pareja real como la ex duquesa de Palma han sido invitadas el próximo 28 de mayo a la boda de Mafalda de Bulgaria, la hija primogénita de Rosario Nadal y Kirin Sajoniakoburgogota. El padre de la novia es primo del rey Felipe y, aunque en su niñez y juventud compartieron muchos momentos, lamentablemente quedó confirmado que el monarca y la reina Leticia deberán ausentarse. ¿Qué es el rey Felipe? Pero hablando de la infanta Cristina, tampoco hay ningún tipo de confirmación que nos adelante si asistirá a este esperado enlace real, incluso en compañía de la infanta Elena que, a juzgar por el medio antecitado, también fue invitada. Es una posibilidad tomando en cuenta que la madre de la novia, Rosario Nadal, es madrina de la pequeña Irene Urdangarín pero aún está por verse. Esta pudo ser una gran oportunidad para que la reina Leticia, y al menos la infanta Cristina pudieran coincidir en un mismo lugar, pero las agendas dispares han hecho lo propio. Gracias. 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 Gracias.